Bien, a continuación vamos a ver algunas de las condiciones con las que llega Ucrania a esta cumbre que se va a celebrar en Lituania. Por una parte ya lo escuchábamos, hay un programa práctico para tratar de apoyar este acercamiento de Ucrania a la OTAN. También la creación de un consejo para analizar lo que está pasando en la guerra y la cancelación del plan de acción de membresía en suprimir de dos a un paso la posibilidad que tiene que tener cada país que desee adherirse a este acuerdo del Atlántico Norte. Esto lo dijo James Stoltenberg, secretario de la OTAN. Saludo de inmediato a Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales desde los Estados Unidos para profundizar en lo que será esta cumbre de la OTAN. Mariano, gracias por su presencia. Te saluda César García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias. Bien, sin duda alguna Ucrania será el centro de esta nueva cumbre de la OTAN. En ese sentido, ¿qué posibilidades habrá de avanzar en la aspiración de que este país europeo se incorpore a este acuerdo? Bueno, yo le diría que evidentemente Ucrania va a ser el centro de conversaciones de la reunión de la OTAN que va a tener lugar en los próximos días. Ahora, la posibilidad de que Ucrania pase a integrar la alianza del Tratado del Atlántico Norte, yo diría que es una posibilidad lejana, muy difícil que pueda sustanciarse. Es un tema que se viene hablando hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 15 años. Pero es un problema grave porque eso implica una alteración del equilibrio de poder y una vulneración de los intereses de seguridad de Rusia. Un país que ha invadido Ucrania, ha violado su soberanía territorial y que está enfrentado con Occidente y con los Estados Unidos en particular, pero con el cual tampoco nadie quiere tener un enfrentamiento directo, toda vez que Rusia es poseedor del arsenal nuclear más grande del mundo. De modo tal que esa perspectiva, ese extremo de una Ucrania entrando a la OTAN es muy difícil de que suceda. Por otro lado, hay un impedimento técnico, que es el hecho de que la misma carta exige que un país para poder ingresar a la organización tiene que tener resueltas sus fronteras, tiene que no tener conflictos de fronteras y territoriales. Y precisamente Ucrania es el caso de lo contrario, por la situación que conocemos derivada de la invasión rusa. Mariano, se incorpora finalmente a Suecia tras tener el visto bueno de Turquía. Haciendo un poco de historia, ¿qué significa este proceso en el cual un nuevo país se suma en la historia? ¿Cuál fue el origen de la OTAN? Bueno, la OTAN fue creada en 1949 como respuesta a la expansión soviética en Europa del Este, como consecuencia de los arreglos que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento había una frase famosa del primer secretario general de la OTAN que sostenía la idea de que la OTAN era creada en rigor para tener a los americanos adentro, protegiendo la seguridad de Europa, tener controlados naturalmente a los alemanes y a los rusos afuera. La OTAN, después del fin de la Guerra Fría, se dijo que había perdido su significación. Incluso ustedes recordarán que en algún momento se discutió la posibilidad de que la misma Rusia ingresara a la OTAN. Y los rusos quisieron ingresar a la OTAN, pero después los países occidentales no cumplieron con esas expectativas. Y se produjo una sucesión de ampliaciones de la OTAN hacia el este, que son el origen del conflicto que existe entre Rusia y los Estados Unidos, dado que los rusos interpretan que los norteamericanos incumplieron una promesa formulada a comienzos de los años 90, según la cual la unificación alemana no iba a suponer la expansión de la OTAN hacia el este. Y como ustedes saben, eso sí finalmente se produjo durante el gobierno de Clinton y de George Bush, hijo. Hasta llegar al extremo que estamos actualmente con el mayor descenso de la relación entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Consideras que habrá una posibilidad de que la OTAN también se convierta en un mediador para poder lograr una renovación en el tema de lo que pasaba en el puerto de Odessa? Turquía fue protagonista junto a las Naciones Unidas para poder permitir que toda esa cantidad de granos no se represe en ese punto del Mar Negro. ¿Será una oportunidad para que también Erdogan nuevamente ponga esto en el tapete? Bueno, el presidente turco, Erdogan, obviamente que tiene un rol central en cuanto a un intento de negociación entre Rusia y la OTAN, en tanto que Turquía es un país integrante de la Alianza Atlántica, pero es un país que tiene una relación compleja con Occidente, ¿no? Tiene una relación compleja con Estados Unidos, incluso tiene una historia de un gran enfrentamiento con Rusia. No hay que olvidar que la Federación Rusa actualmente es sucesora de la Unión Soviética y del Imperio Zarista y al mismo tiempo Turquía es sucesora del Imperio Otomano. Son dos ex imperios, dos países cuyo liderazgo no acepta para sí un rol menor al de estar en la primera línea de los acontecimientos mundiales. Yo creo que Erdogan va a intentar o está intentando negociar el levantamiento del veto para el ingreso de Suecia a la OTAN a cambio de un impulso a la posibilidad de que Turquía ingrese a la Unión Europea, que es una perspectiva difícil de imaginar en el corto plazo, de modo tal que probablemente esta situación pueda extenderse en el tiempo. En el día de hoy, como ustedes bien decían, el gobierno turco anunció que daba una suerte de luz verde a esta posibilidad y lo envió al Parlamento, pero hay que ver si eso finalmente sucede o si es una parte de una carta de negociación del líder turco frente a la Unión Europea. Ciñéndonos al tema armamentístico, ¿se prevé aprobar algún tipo de paquete nuevo, tanto de ayuda económica como de armamento para destinarlo hacia Ucrania? Bueno, seguramente eso se va a discutir y probablemente se aprueben algunas medidas. De todas formas, los países individualmente, a lo largo de este año y medio que se ha prolongado el conflicto a partir de la invasión rusa del día 24 de febrero del 2022, finalmente han ido asistiendo a Ucrania. Por supuesto no en la medida, diría, ilimitada en la que el gobierno ucraniano solicita asistencia militar y económica, pero finalmente y con algunas reticencias los países occidentales lo han venido haciendo. Por eso es que Ucrania ha podido resistir con mayor o menor éxito la ofensiva rusa, que es un país obviamente con un ejército mucho mayor y con una posibilidad de despliegue material más importante. Pero bueno, la situación, lo más probable es que se extienda en el tiempo. Ustedes saben que a su vez el conflicto que hay en Ucrania, en realidad no comenzó el 24 de febrero. Este conflicto se viene prolongando desde hace por lo menos casi 10 años, desde la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa y el levantamiento que allí se produjo a partir de esa situación en el Donbass, donde hay una suerte de guerra civil que han muerto más de 15.000 personas, que enfrenta al gobierno soberano ucraniano liderado por Kiev con las regiones separatistas o independentistas del sur y del este de Ucrania que tienen una población rusa o étnicamente rusa. Gracias por ese tiempo, Mariano. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta siempre.